Entonces, ¿sigues viviendo y volvemos a vernos una vez más? Dile, yo, ¿has tenido una buena oportunidad? Mira, alrededor de los ancianos de estas tierras de exilio. No es demasiado tarde para volver a ese crucifijo. Cualquier tonto puede ver que necesitas respuestas colgadas para los buitres en esa cruz. Una pulsera maldita que te mantiene atrapada en este lugar. Todos intentando matarse unos a otros. Debería dejarlos a todos a tu destino. No tengo el estómago para la brujería. Dame un enemigo que pueda golpear con hierro frío. Va, parece que me quedaré aquí por un buen rato. Su vino sabe a camellos hervidos. Orina en los panes. Mitad de personas, pero estoy lo suficientemente cómodo. Si tienes preguntas, pregúntale. Me deambulé un rato después de sacarte de esa cruz. En el sur me encontré desesperado. Almas y comedores de hombres dafari. Aleste. Simios que caminaban como hombres entre los envergadados. Ruinas de una antigua ciudad. Encontré un anfiteatro. ¿Dónde los antiguos muertos? ¡Caminó! En los recuerdos de antiguas batallas mancharon el sol. Apesta a brujería. Así que me fui. Angraba lejos. Y han visto mucho el brillante hielo de Asgardo hasta las extensiones de la jungla de los reinos negros. He sido ladrón, pirata y mercenario, pero en ningún sitio he visto a dioses como los veo en esta tierra. Estos avatares acosan y propagan la destrucción en su esperanza. Estos no son dioses. Estos son lo que los hombres quieren que sean los dioses. Armas. Hay una mujer. La liberé de la cruz como lo hice tú. Seguí su rastro por las tierras exiliadas. Realmente la perdí aquí solo por unas pocas horas. Se había ido en busca de una sala de mapas y una forma de liberarse de las tierras exiliadas. Su rastro terminó en una sala de mapas. Ella se había ido y todos sus compañeros fueron masacrados. Escucha atentamente. Si tienes aunque sea un poco de rasma de Shem, por favor hágamelo saber inmediatamente. ¿Qué sé de los hechiceros? Y eso significa que no me meto en las artes oscuras. Pero quienquiera que sea, y cualquier cosa que te pongan aquí, es un portador de las oscuras artes malévolas. Eres como un lobo en una trampa. Luchas por huir en el acto. A la postre acabará por acabar contigo. Sean más inteligentes descubren lo que quieren y luego manténtelo cerca. Vendrán por ello en tus fauces alrededor de su larganta. Recuerda esto. Si lo logras. Si lo logras encontrar una forma de quitar tu pulsera y ser las tierras exiliadas. Tendrás que tomar una decisión. Quédate y sé el héroe de tu propia historia. Para mí y para responder a todo lo que me preguntes, la elección será completamente tuya. Ella sabiamente.